El souvenir nos encanta visitar pueblos mágicos, nos hemos venido al sur de Sonora para conocer Álamos. Álamos es una pintoresca localidad con arquitectura colonial que destaca por su tranquilidad, la uniformidad de sus fachadas y la amabilidad de sus habitantes. Generalmente les recomendamos que cuando lleguen a un lugar nuevo se suban a estos autobuses que son para subirse y bajarse en cada lugar turístico, en Álamos no existe nada de eso, se trata de un trenecito. El trenecito parte de la Alameda o Plaza Principal y recorre las principales calles del pueblo, cuenta con algunas paradas determinadas para que admire los puntos turísticos, su módico precio es apto para amigos y familias grandes. Uno de los secretos de este pueblo mágico es que aquí nació la diva de México María Félix y esa es su casa que actualmente está abandonada pero ahí nació, ahí vivió y bueno de ahí ya partió hacia el estrellato. A esta casa no se puede acceder, pero siempre es buena idea pararse para tomarse una selfie y presumirla en redes sociales. Además, si eres fan de la diva mexicana, puedes comprar la propiedad que actualmente se encuentra en venta. Y así, entre paradas, pudimos conocer la historia de este tren turístico. Yo soy el chofer del trenecito, pero el dueño que lo fabricó es Recovo de mi casa. Ah, ok. El trenecito lo fabricó en el año 2000, para sus hijos, solamente para un paseo de sus hijos. Y de ahí nació la idea de sacar a pasear y contar un poco la historia de Alameda. Y ahorita el trenecito va para 19 años aquí en Alameda. Ah, va bien. La siguiente parada fue el Museo de María Félix, un espacio recién inaugurado en donde se puede conocer su vida y obra, así como algunos objetos de la actriz honorense. Miren, aquí tenemos su acta de nacimiento que dice María de los Ángeles Félix y sus papás es María Beatriz. ¿Sí? Ah, no. Sí. Ay, bueno, no se espoquese. Ya se ve muy vieja. Y este es su fe de bautismo, miren. La ciudad de México, en 1914, ¿no? 4 de mayo de 1914, o sea, ya tenía más de 100 años, 104, 105 años, no manches. Julio, ¿cuál es tu película favorita de María Félix? Bueno, por supuesto, la que más me gusta es la de Tizó, que hace con Pedro Infante. Y sobre todo me gusta la parte en donde Pedro Infante se rompe la boca porque la hizo llorar. Y bueno, vimos una fotografía que estaba en blanco y negro, pero fue la primera película que se hizo color en México. Si ustedes no han venido al norte de México y en especial a Sonora, deben de venir porque lugares como este, Álamos, los va a sorprender. Cuando llegan se dan cuenta de lo limpias que son sus calles, del amable que es su gente, la comida es deliciosa. Hay muchísimas opciones de hospedaje y se la van a pasar muy bien. Uno de los puntos obligados de Álamos es la Iglesia de la Purísima Concepción, construida a finales del siglo XVI, que se levante imponente en el centro de Álamos. No importa si eres religioso o no, date una vuelta para conocer las costumbres de este pueblo sonorense. Otro punto imperdible es el Museo Costumbrista de Sonora. Su acervo consta de más de 4.800 piezas, entre las que destacan colecciones fotográficas sobre la ciudad y la Reserva Ecológica de la Sierra de Álamos. Álamos cuenta con hoteles de todas las categorías, pero si te quieres consentir, no hay nada como quedarte en el Hotel Hacienda de los Santos. Su nombre se debe a que por todos lados te encuentras imágenes de santos que vigilan sus patios, albercas y jardines. Caminando aquí por las calles de Álamos vi un edificio que me llamó mucho la atención y ya estuve investigando y es el Palacio Municipal. Nunca había visto un Palacio Municipal tan increíble, así es que se los voy a mostrar. El edificio evoca las fortalezas españolas de la época medieval y es catalogado como Monumento de la Nación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, lo más sorprendente es que cuenta con un teatro en su interior. ¿Habían visto alguna vez un Palacio Municipal con teatro incluido? Yo nunca, pero bueno es muy útil para cualquier cosa, ¿no? Así terminamos nuestra aventura por Álamos. Esperamos que anotes a este pueblo mágico para tus próximas vacaciones. En nuestro siguiente episodio exploraremos más de este hermoso estado que no nos deja de sorprender. Si te gustó este video regálanos un like, déjanos un comentario si te late conocer el sur de Sonora, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Pero sobre todo recuerda, ¡Nunca dejes de viajar! ¡Suscríbete al canal!